¡Hola mis cuervitos! El consejo de tu ángel para hoy es la educación. Significado de la carta. Es tiempo de educarte. Los ángeles te aconsejan que no ahorres fuerza o tiempo para esta actividad, sino que le das, escuches y desarrolles. La carta afirma que durante este tiempo es realmente importante dedicarte a la adquisición de nuevos conocimientos, ideas y habilidades. Quizás querrás comenzar a aprender y esta carta te alienta a seguir este deseo. Si actualmente estás estudiando, los ángeles te piden que continúes con tu educación. A veces en el proceso de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, tenemos un deseo de comprobarlos rápidamente en la práctica. Y esto conlleva al hecho de que mucha gente abandona la doctrina antes de tiempo. Con esta carta los ángeles te aconsejan que no apresures las cosas. Continúa tu educación. El crecimiento personal que acompaña el aprendizaje puede traer alegría. Si recuerda la necesidad en tu pensamiento de permanecer aquí y ahora. Si crees o no en los ángeles guardianes, es tu decisión y te afecta solamente a ti. Pero si tú quieres saber lo que tu voz interior susurra, puedes usar la lectura de tu ángel guardián que te voy dando cada semana. En este sentido, obtendrás consejos gratis para cada ocasión de tu vida. Gracias, gracias, gracias mis cuernitos y compartan si te ha gustado esta lectura. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Esto fue el Búnker del Cuervo. Muy gratis.